El Espejo de la Vida El Espejo de la Vida Solamente te ves tú Tu mandas tu reina Tu vida es solo una Libertad y renidio No son armas gemelas La vida me cura Se ha escrito con sangre Gritando de ansia Es ansia Mi alma El Espejo de la Vida 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 El Espejo de la Vida